Ya te imagino, casi subiendo los videos para YouTube, ¿verdad? Encontramos cajas enemigas que contienen equipamiento de gran valor. Aseguremos su contenido. Ya que quieras hacer este... Justicia de mano propia, ¿verdad? Hijo de la chingada. ¡Esto es bajo fuego! ¡Sumate, culo! ¡Sumate! ¡Mate! ¡Andale, culo! ¡Hija de su voz! ¡Ay, Navi! ¡Para, andan tojen! De otra modo, ¿por qué? Ese ya tiene... Y ese tipo estaba soltero. Ya andabas grabando a la vecina, ¿verdad? Hijo de la chingada. ¡Nadie, no antojes, güey! Y luego, si dices que estaba bonita, pues no mames, güey. Ahora no antojé. ¡De vuelta al combate! Harry Torres dice... El Navy haciéndola del medio metro, puro cabeceo. ¡Eh, mucha nave! Esto va para videos. Puro cabeceo, puro cabeceo. ¡Hijo de Navi! ¿No te conocías a esas mañas, hijo de Navi? Hijo de Navi. ¡Movimiento! Quieras o no, al escuchar los gritos de la sección, no sé. ¡Prende! La neta, sí, güey. La neta, sí. Quieras o no, sí. Y más cuando dice... ¡No, puro chiquito, no! ¡Puro chiquito, no! Y como suena como cajón. No, pues ya te imaginarás, güey. Y de ahí como era, no antojé. Así de ahí ya tú sabes. Fíjense que no decía cosas sociales. Harry Torres dice... El Navi agitándose como juguito de Tetra Pak cara de Groggy. Sí, ha pichanado y no va a ver. Y así como que, desde ese momento, Lotso no fue el mismo. Algo cambió en Lotso. Y el Navi viene a cabión prendido. No es el Navi, eh. Por lo menos grabaste o no. Entrega de efectivo en el área. Ahí es el Navi. Harry Torres dice... La cara del Navi cuando escuchaba cara de Groggy, cara de Groggy. Y cuarto es otro show. Tenemos una caja de munición aquí. Sí. Así de qué bendición. Así que es casi... Qué agusticidad, ¿verdad? Estos gritos... Suenan tan bonito. Y ahí habiendo casi la cosa de la vecina así. Harry Torres dice... Qué agusticidad, cara babeando, cara babeando. Qué agusticidad. Aquí hay un ataque aéreo. Allá en el cuarto de los vecinos. Qué agusticidad. Qué agusticidad. Ah, me dieron ganas de... Pero si me echan mi taco de ojo los sábados por la mañana viendo a la vecina lavar ropa en mini short y una blusita de tirantes a veces hice un poco... Qué agusticidad. Era lo pinche Navi. Eh, me salió pervertido el nadie Ese tiempo tenía 22 Ay, 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 échale ese tiempo Uy, sí, uy, sí En ese tiempo tenía 22 Sí, cómo no, eso fue ayer, güey No mames Harry Torres dice Desde entonces cada que miraba A la vecina se le paraba El corazón de tanta belleza Hablando como albañil Cara de groggy cara babeando Así casi casi Diciendo Va a querer Se lo ha hecho el perro Y la vecina Vecina Hola, cómo está vecina Marcando zona de extracción Cancelen eso Marcando zona de extracción Sí, güey De seguro todavía estás ahí Harry Torres dice ¿Y hubo le que transa mami? ¿Vas a querer o se los echo al perro? Y que casi casi diciendo el nabi Oiga vecina Yo también lo puedo hacer Puedo hacer este Yo también le puedo aplaudir Y sin manos ¿Usted irá? ¿Usted irá vecina? ¿Usted pone la hora? Yo le caigo Ay vecina Ay vecina Como no te conocía Es mi amor Y la vecina Ay sí Ahorita Que se vaya el marido Casi casi como una Como si fuera una película Harry Torres dice Ay vecina Si no te hago un hijo Te hago un queso Pero de que algo Te hago algo Te hago cara Revolviéndose de la risa ¿Qué? ¿Hinche nabi? No mames ¿No te dirías? Ese sí se aplica Esa es la de la vecina Si no te hago un hijo Te hago un queso Pinche requesón Aitago Pinche vecina A eliminar otros pelotones Y asegurar su efectivo Como te vas a decir Con esas Con esas magumbos Más es No más es una rusa Más es una unión soviética Harry Torres dice Desde ese día La vecina salia Con paz pimienta En la mano ¿Quién sabe por qué Mujer encogida De hombros? Sí ¿Quién sabe? No ¿Quién sabe? ¿Qué dijo? Aguas Aguas Albert Amber No me voy a salir Un pervertido Del nabi No Ni quién sabe por qué ¿Quién sabe? No te conocías Esas mañitas ¿Quién sabe? Bien la haríos Hasta va Hasta va a decir ¿Por qué tienes Esa mañita ¿Por qué las cobijas Están Están todos pegajos Es que la vecina